Ojo, 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 estamos en la transmisión del Peluso andando y hoy vamos, venimos, venimos y vamos con Silvestre, estamos con Silvestre y con Patricio, ojo, yo soy Bob Esponja, recuerden que están listos muchos, yo sí, capitán, estamos listos, uh, es el Peluso debajo de un coche, es Peluso, diagnostica sin transear, es Peluso, y estamos aquí, ¿cuánto sale? Vámonos rápido, un video corto, ¿cuánto sale la bomba del Virul Turbo 1.8? Porque de hecho, luego no se confían, luego dice 2.0, ¿verdad Patricio? Que estaba cerrado, es que mi coche es 2.0, no Patricio, es de 1.8, y hasta que desarmamos el motor, se dio cuenta que las piezas del 2.0 no le quedaban, ¿verdad Patricio? Sí, y pues ahí a cambiarlas al 1.8, ¿cuánto sale la bomba? Sale 571.635, la bomba del aceite, barata, se la va a llevar, se la va a llevar, aquí trae el engran, recuerden que este lo llevan muchos coches, por prácticamente, si lo cerramos en 600 pesos, ahí, y eso fue todo, un video corto, nos vemos.